Laudes de hoy, jueves 18 de mayo, jueves de la sexta semana de Pascua. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó. Y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El agua pura, donde la mañana, da a los ojos el brillo de la vida. Y el alma se despierta cuando escucha, que el ángel dice, Cristo resucita. Como quieren las venas de mi cuerpo. Ser música, ser cuerdas de la lira. Y cantar, salmodear como los pájaros. En esta Pascua santa la alegría. Mirad cual surge Cristo transparente. En medio de los hombres se perfila. Su cuerpo humano, cuerpo del amigo. Deseado, serena compañía. El que quiera palparlo, aquí se acerque. Entre con su fe en el hombre que humaniza. Derrame su dolor y su quebranto. De riendas al amor, su gozo diga. A ti, Jesús ungido, te ensalzamos. A ti, nuestro Señor, que depositas. Tu santo y bello cuerpo en este mundo. Como en el campo se echa la semilla. Amén. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Aleluya. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo estarás airado? ¿Mientras tu pueblo te suplica? ¿Le diste a comer llanto? ¿A beber lágrimas a tragos? Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto. Expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces. Hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas. Y sus pámpanos, los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar. Y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca? Para que la saquen los viandantes. La pisoteen los jabalíes. ¿Y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó. Y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido. Al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Aleluya. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Porque estabas airado contra mí. Pero has asado tu ira. Y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo. De las fuentes de la salvación. Aquel día, diréis. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Dañed para el Señor, que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion. Que grande es en medio de ti. El Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aleluya. El Señor nos alimentó con flor de harina. Aleluya. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. Dead vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los banderos. Las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva. Por la luna llena, que es nuestra fiesta. ¿Por qué es una ley de Israel? Un precepto del Dios de Jacob. Una norma establecida para José. Al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga. Y sus manos dejaron la escuerta. Clamaste en la aflicción. Y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meriva. Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo. Que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado. Para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo. Y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos. Y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían. Y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor nos alimentó con flor de harina. Aleluya. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, El Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos. Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamamos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce a nosotros, porque no lo ha conocido a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se vuelve santo como Él es santo. Todo el que comete pecado traspasa también la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Sabéis que Él apareció para borrar los pecados. Y que en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca. Quien comete pecado ni lo ha visto ni lo ha conocido a Él. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Quien ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en Él. Y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien no obra la justicia no procede de Dios, como tampoco quien no ama a su hermano. Palabra de Dios Te alabamos Señor Mirad que amor nos ha tenido el Padre Para llamamos hijos de Dios, pues lo somos. Aleluya Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Para llamamos hijos de Dios, pues lo somos. Aleluya De los sermones de San León Magno, Papa Así como en la solemnidad de Pascua la resurrección del Señor fue para nosotros causa de alegría. Así también ahora su ascensión al cielo nos es un nuevo motivo de gozo. Al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo. Por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara más admirablemente. Y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los hombres la presencia visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto de ellos hacia Él, la fe se mantuviera firme, la esperanza inconmovible y el amor encendido. En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes. Esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles. Creer sin vacilación lo que no ve en nuestros ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podrían hacer esta piedad en nuestros corazones, o cómo podríamos ser justificados por la fe, si nuestra salvación consistiera tan sólo en lo que nos es dado ver? Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, han pasado a ser ritos sacramentales. Y, para que nuestra fe fuese más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción. De modo que, en adelante, nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta instrucción. Esta fe, aumentada por la ascensión del Señor, y fortalecida con el don del Espíritu Santo, ya no se amilana por las cadenas, la cárcel, el destierro, el hambre, el fuego, las fieras ni los refinados tormentos de los crueles perseguidores. Hombres y mujeres, niños y frágiles doncellas han luchado, en todo el mundo, por esta fe, hasta derramar su sangre. Esta fe ahuyenta a los demonios, aleja las enfermedades, resucita a los muertos. Por esto los mismos apóstoles, que, a pesar de los milagros que habían contemplado y de las enseñanzas que habían recibido, se acobardaron ante las atrocidades de la pasión del Señor, y se mostraron reacios en admitir el hecho de su resurrección. Recibieron un progreso espiritual tan grande de la ascensión del Señor, que todo lo que antes les era motivo de temor se les convirtió en motivo de gozo. Es que su espíritu estaba ahora totalmente elevado por la contemplación de la divinidad, del que está sentado a la derecha del Padre. Y al no ver el cuerpo del Señor podían comprender con mayor claridad que aquel no había dejado al Padre. Al bajar a la tierra, ni había abandonado a sus discípulos, al subir al cielo. Entonces, amadísimos hermanos, el Hijo del Hombre se mostró, de un modo más excelente y sagrado. Como Hijo de Dios, al ser recibido en la gloria de la majestad del Padre. Y, al alejarse de nosotros por su humanidad, comenzó a estar presente entre nosotros de un modo nuevo e inefable por su divinidad. Entonces nuestra fe comenzó a adquirir un mayor, y progresivo conocimiento de la igualdad del Hijo con el Padre. Y a no necesitar de la presencia palpable de la substancia corpórea de Cristo. Según la cual es inferior al Padre. Pues, subsistiendo la naturaleza del cuerpo glorificado de Cristo, la fe de los creyentes es llamada allí donde podrá tocar al Hijo único. Igual al Padre, no ya con la mano, sino mediante el conocimiento espiritual. De los sermones de San León Magno, Papa. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe, purificados los corazones de toda mancha de que tengamos conciencia. ¡Aleluya! Mantengamos firmemente la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios que nos hizo las promesas. ¡Acerquémonos con sinceridad de corazón, con plenitud de fe, purificados los corazones de toda mancha de que tengamos conciencia! ¡Aleluya! Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos. ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver, y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad, en verdad os digo, Vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Un poco de tiempo y no me veréis, dice el Señor. Todavía otro poco y me volveréis a ver. Porque voy al Padre. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, Para concedernos que, libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Un poco de tiempo y no me veréis, Dice el Señor. Todavía otro poco y me volveréis a ver, Porque voy al Padre. Aleluya. Oremos confiados a Dios Padre, Que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, Y aclamémoslo, Diciendo, Que el Señor Jesús sea nuestra vida, Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, Ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos, Que el Señor Jesús sea nuestra vida, Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, Haz que Cristo, Por su resurrección, Sea hoy palabra de vida para nosotros, Que el Señor Jesús sea nuestra vida, Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, Haz que Cristo, Por su resurrección, Sea durante este día nuestro pan de vida, Que el Señor Jesús sea nuestra vida, Tú que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, Por la resurrección de tu Hijo danos hoy parte en tu espíritu de vida, Que el Señor Jesús sea nuestra vida, Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Señor, Dios nuestro, Que has otorgado a tu pueblo el don de la redención, Concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu Hijo, Él, Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos, Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, Amén.